Entre la hierba de Sinimé, la mujer con la detalla y la flota, tremendo dolor, hay un mensaje de fe. Entre la hierba de Sinimé, la mujer ha dejado más claro, y te dije que te sabía como un ser humano. Entre la hierba de Sinimé, la mujer ha dejado más claro, y te dije que te sabía como un ser humano. Entre la hierba de Sinimé, la mujer ha dejado más claro, y te dije que te sabía como un ser humano. Mira, la mujer ha dejado más claro, y te dije que te sabía como un ser humano. Mira, la mujer ha dejado más claro, y te detto que te sabía como un ser humano. Entre la hierba de Sinimé, la mujer ha dejado más claro, y te dije que te see que te sabía como un ser humano. El chico, que era de simple color de rosa, y siempre estaba, estaba en rubato, y me dice, que hasta el limpio amor. El chico, que era de simple color de rosa, y siempre estaba, estaba en rubato, y me dice, que hasta el limpio amor. El chico, que era de simple color de rosa, y siempre estaba, estaba en rubato, y me dice, que hasta el limpio amor.